Muchas gracias por continuar con nosotros. A continuación le presentamos una denuncia más. Gracias por hacérnosla llegar. Nereida Enríquez le dio respuesta desde el lugar de los hechos. Nuevamente pondré en la mira denuncias que me hacían llegar. Cada vez que un carro o una motocicleta pasa sobre baches, dañan partes de los vehículos. Sobre la quinta calle poniente en la colonia Escalón de San Salvador, la calle está completamente en mal estado. Más que todo en la suspensión y el gasto de combustible. Eso afecta mucho porque realmente sí, hay varias calles que ya no quieren. Los conductores hacen el llamado a las autoridades competentes a que pronto se pueda reparar esta calle en mal estado. Ahora bien, yo le digo a los conductores que se transitan por esta zona que lo hagan con su debida precaución. Debido a que si alguien cae a este hoyo que está acá, puede perder el control. Y que esto pueda ocasionar atropellar a otra persona. Recuerde que trabajamos para usted y nos puede hacer llegar sus denuncias por medio de las diferentes redes sociales o al número que aparece en pantalla. Nereida Enríquez para Tele2.